Si el cielo sobre ti parece que quiere caer, si parece que el camino de tu vida está condenado a torcerse, a romperse, de morros contra el suelo destinado a tropezarse, si te sientes solitario, si te sientes abatido, si te sientes ahora mismo va totalmente perdido, no sabes lo que quieres y tú no lo has elegido, si te sientes hecha polvo porque se fue un ser querido, si el mundo te dio algo que no era de recibo, quizás si lo fue pero quieres cambiar tu camino, la vida está hecha para equivocarse, para rectificar y para tirar pa'lante, si tu chico no te quiere, si tu chica no te ama, si perdiste algunos sueños por debajo de la cama, peleaste con la mamá, con tu hermano, con tu hermana, si se salió con la suya, cacho mierda que te maltrataba. No, no voy a rendirme, no, 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 no. Si realmente creíste que podías ser verdad, si te entregaste en cuerpo y alma y la cosa fue fatal, O si peleas contigo mismo al borde del abismo, el mundo está temblando y tú en el centro del seísmo Si te pidieron una mano y no supiste cómo hacer, o si necesitabas una y... O si cogiste el bus erróneo, te subiste muy deprisa, o si perdiste aquel tranvía que va solo una vez en la vida Solo una vez, solo una vez, no quedaría por besarte, solo una vez Juntar tus labios y los míos, que no existieran más cosas, sentir en el estómago un millón de mariposas Si eres de las que piensan que todo puede ir mejor, o si eres de las que dicen que todo podría ir peor Verás como las cosas se arreglan mi amor No, no voy a rendirme, no, 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 no voy a rendirme, no No voy a rendirme, no, 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 no No voy a rendirme, no, 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 no No voy a rendirme, no No voy a rendirme, no, 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 no El viento sopla fuerte, vayas y sopla fuerte, siempre puedes levantarte, no temas a caerte No sigas la corriente, decide tu futuro, siempre cabeza en alto aunque el camino sea duro Exprímete la vida como una naranja, exprímete la vida como una naranja Vivir si no te rindes es algo bonito, colega no te rindas que el futuro no está escrito No, no, no voy a rendirme, no, no, no No voy a rendirme, no No voy a rendirme, no, 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 no Si tus fuerzas hoy juegan al escondite Si nadie de la mano te acompaño ayer Tu nudo ya empezó a solamar añarse Lo siento por ello, no voy a rendirme No fragas de mar en tu barco de papel Tu lujula no estaba donde cañones la dejé Los tiburones ya reparten su pastel Lo siento por ello, no voy a rendirme